En Punta Burica, el Ministerio de Seguridad Pública mantiene efectivos que trabajan en la vigilancia y la paz de la comunidad, a pesar de tener muchas limitantes en infraestructura. En Punta Burica se mantiene personal para vigilancia en esa zona, con ya trabajos enfocados al tema de seguridad ciudadana. En cuanto a vehículos, ¿cómo hacen ustedes esos trabajos? Bueno, ahí se mantiene un WING, que es un vehículo especial para entrar y salir de la costa, y además se mantiene un cuadrociclo. ¿Y el tema de comunicaciones, cómo anda? El tema de comunicaciones, bueno, para empezar, se inició primeramente con trabajos para producir corriente en la zona, se mantienen unos paneles solares, con un inversor y con respaldo en baterías, y además se mantienen dos plantas con autonomía de 12 horas cada una, es decir, en un día se puede tener autonomía de 24 horas, y con ello conectar las antenas del ICE, que es la empresa que nos está dando ahorita el servicio. El tema de coordinación, me decía el viceministro Castillo, que hay una buena coordinación con las autoridades panameñas. Correcto, en este momento, bueno, como todos sabemos, hay una pandemia, y eso ha imposibilitado ingresar como antes ingresábamos, el año 2020 se complicó, sin embargo, se han tomado otras estrategias, como lo es por aire y por agua, con guardacostas y vigilancia aérea. Finalmente, el tema de infraestructura, ¿cómo anda? El tema de infraestructura, sí, como sabemos, es un lugar que es de alta salinidad, y con ello llega a pudrir o a corresionar la estructura. Se tiene que hacer un mantenimiento preventivo, con mucha frecuencia, y esto ya genera que estemos ingresando cada seis meses, ahora con la pandemia, cada seis meses a dar ese mantenimiento.